Aquí, Radio Evolución Burgos, 103.7 FM En Radio Evolución Burgos, echando la mañana con Jesús García Bueno Analizamos la actualidad burgalesa con entrevistas, concursos, música Todo lo necesario para que echando la mañana sea algo muy fructífero Aquí, en Radio Evolución En Radio Evolución Buenos días, buenísimos días, buenísimos días, Burgos Ya estamos aquí, 10, 13 minutos cuando arranca nuestro y vuestro echando la mañana Bueno, pletóricos hoy, pletóricos Hemos pasado, ayer, anoche, pasamos un frío De esto que salimos solo con la chaquetilla por la noche Y claro, luego que caja, 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 caja y venga a toser por aquí y por allá Claro Que no puede ser, que no puede ser, que tenemos que tener la cazadora todavía a mano Que no es 40 de mayo Que no nos quitemos el sallo Estamos a 38 de mayo O sea que atención porque estamos a punto de quitarnoslo Oye, hemos tenido un frío que pela Bueno, diréis, no, pero si la temperatura no ha bajado de los 7 grados Ya, pero la sensación térmica, ¿qué? Ni calle por la noche, no había nadie por la calle Pero bueno, por la noche, noche digo, ¿eh? Noche, noche, no a las 10 de la noche Estas alturas de mes, a las 10 ya no es ni de noche Tampoco queda muy bien decir que a las 10 de la tarde Pues no Estamos en los días ya más largos del año Y vaya cielo que tenemos hoy Estoy mirando por la ventana Tenemos un cielo azul hoy Vamos Y la temperatura que no es ya nada mala Eso sí, esta mañanita hemos tenido fresquete Esta mañana también a las 7 de la mañana hacía fresquito Pero rápidamente hoy, como teníamos sol No es como ayer, que estábamos totalmente nublados Pues ya es otra película Bueno, es miércoles, vamos a tener vitaminas Pero además de eso, hoy tenemos muchas cosas hoy en el programa Vamos a recordar la historia Tendremos poesía, las vitaminas Tendremos visitas hoy de poesía en el cuerpo Uy, 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 la de cosas Hablaremos de pintura Tenemos una fiesta pendiente Estamos en Salas de los Infantes Con la ópera rock Que vamos Que este fin de semana Con la temperatura que va a hacer Va a ser una auténtica maravilla Vamos a tener que ir toda la provincia en salas Y va a quedar pequeña Salas de los Infantes Ya veréis, ya veréis De la gente que vamos a estar disfrutando de ese fin de semana Saludos también a quienes nos ven a través y nos escuchan A través de Facebook Live Y a través de la plataforma Y de nuestro propio canal de YouTube También A través de Ustream Y es que, bueno, pues estamos en todos los lados Claro 103.7 107.3 Lo que haga falta Ahí estamos El tiempo ¿Qué es lo que vamos a tener de previsión? Pues ahora os lo cuento Va a estar poco nuboso o despejado Con intervalos de nubes bajas al principio en la mitad norte No se descartan algunos bancos de niebla matinales a primera hora de la mañana Temperaturas mínimas en descenso Y máximas en ascenso Con vientos del nordeste O variables Pero eso sí, ya flojos Y es que mientras tengamos el norte ahí Pues no, no Vamos a tener Ese calor que ya en otros lugares de España Le tienen Vamos a tener nuestro fresquete nocturno Y para mañana jueves poco nuboso Aumentando la nubosidad media y alta durante el día Y con nubes de evolución por la tarde Sin descartar algún chubasco disperso con tormenta Más probables en el norte y en el este Temperaturas en ascenso con vientos variables fijándose en el oeste Ya veis que cambia mañana Cambia el viento Cambia del norte al noroeste Será 39 de mayo Y justo viernes 40 de mayo Ensayo fuera Venga Por lo demás A las 10 y 18 Pues es tiempo de dar un repaso A los titulares de la jornada ¿Qué es lo que nos cuenta Diario de Burgos en su portada? Pues vamos a contarlo Porque nos habla de los nuevos sistemas de control de accesos a las calles peatonales Los volardos se cambiarán por cámaras de grabación en el centro La empresa adjudicataria del contrato de gestión del tráfico en la ciudad Modificará el acceso de vehículos a las zonas peatonales En el espolón podría mantenerse para evitar ataques terroristas Retraso en los cobros en el ayuntamiento Y es que el consejo del ayuntamiento ya debe a sus concejales tres meses de dietas La cantidad rondaría los 45.000 euros Y se debe a un cambio en el sistema de fiscalización Que se aplica desde febrero Y que podría quedar desbloqueado la próxima semana Preacuerdo en el metal con subidas salariales Que se acercan al 2% Sindicatos y Patronal Alejan la amenaza de huelga Tras acordar un incremento del 1,9 Los dos primeros años Y del 1,75 el tercero En el caso Perla Negra Juan Vicente Herrera dice que no tiene Ningún temor a la verdad Tras la petición del fiscal Pistoletazo de salida al verano Las piscinas de San Amaro Abren el día 12 Y el plantío el 17 Cerrarán una semana más tarde que en 2015 En 2016 Cinco personas han donado 31 órganos Burgos ha aportado la cifra A la organización de trasplantes En los cinco primeros meses Y la fotografía de portada Es para Burgos Que suma Un nuevo contenedor cultural El palacio de Saldañuela Que es bien de interés cultural Desde 1931 Afronta una nueva vida Gracias a la cubierta Que acaba de estrenar Su patio central La inversión ha sido De 900.000 euros En la obra Realizada por BSA Que combinará Actividades empresariales Y artísticas En este espacio Sabéis que tenía otro nombre También otro sobrenombre ¿No? Bueno Y vamos con los Se me caen las hojas Se me caen los titulares Se me cae Se me cae todo Pero bueno Es normal Es miércoles Titulares Del correo De Burgos La huelga Frena 500 exámenes De conducir Y perjudica Las autoscuelas Los examinadores De Burgos Iniciarán Los paros Del día 19 de junio Para reclamar Un complemento En sus nóminas No habrá exámenes De lunes a miércoles La fotografía Deportada Es para Burgos Como sede puntera Para afinar La respuesta De defensa El acuartelamiento Diego Porcelos Base De la división San Marcial Ejerce De sede central De mando De operaciones Para el desarrollo De un ejercicio Que ayer se desarrolló De adiestramiento Y en el que Participaron Más de 200 personas De los ejércitos De tierra Y aire La armada Cuerpos de operaciones Especiales Y también De ciberseguridad Fomento Ahorra 270.000 euros A la ciudad En el Aru De San Cristóbal El ministerio Recula Y admite Que el desembolso De los propietarios De los locales Comerciales Integrados en el Aru Si es subvencionable Acuerdo En el nuevo convenio Del metal Para incorporar Subidas salariales En tres años La fiscal Señala Que Villanueva Dio a Urban El proyecto De la perla negra Tres meses Antes del concurso El PP Frena La comisión De investigación De los parques Eólicos Y el edificio Del ADE El mismo día Que la reinició El teatro Cuando besa La mayoría De los alumnos De la última Hornada De la escuela Quiere profesionalizar Y es que El pasado Fin De semana No Este fin de semana Este fin de semana Tienen ya La puesta en escena De la obra De fin de curso Vamos con deporte El San Pablo Inmobiliaria Respalda Consejo Del Deportes En su batalla Contra La ACB Y es que El San Pablo Inmobiliario Se encuentra Se encuentra A una sola Victoria Del ascenso A la Liga ACB Pero los éxitos En la cancha Hay que buscarlos Luego en los despachos Para superar Los obstáculos De acceso A ese selecto Club privado De la élite nacional Terreno en el que La directiva Está librando Desde hace varios meses Una dura batalla Y la directiva Del Burgos Club de Fútbol Plantea un nuevo convenio Para el Estadio Del Plantío Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM Soy Elena Alcalá Y mi lema es Pon risa en tu corazón Si estás en un proceso De búsqueda Y de transformación Personal O estás bloqueado En un bucle Que parece no tener salida Si quieres mejorar Tu relación Contigo mismo Y con los demás Y recuperar La ilusión La motivación Y la alegría De vivir Te invito A que me acompañes Al taller Vivencial Intensivo De risoterapia Queriéndote En plena naturaleza En picos de Europa Porque tu cuerpo No puede sanar Sin juego Tu mente No puede sanar Sin risa Y tu alma No puede sanar Sin alegría ¿Me acompañas? A la Casa de Reposo La Perezosa El fin de semana Del 9, 10 y 11 de junio Si te apetece Te esperamos Y te puedes inscribir En el 942 735029 O 629 127588 Te esperamos A ver Vendemos nave De 700 metros cuadrados En las cintanillas De Burgos Una nave estupenda Con 5000 metros cuadrados De parcela Lo que viene siendo Media hectárea Hay que llamar Al 615 094849 Y muchas gracias A que la compre Hoy He repostado En la gasolina De Fundación Aida Si, si Al lado del hospital Y he acumulado 8 céntimos De descuento Por litro Pues yo 12 céntimos Mi hermano Por ser autónomo 16 Ojo Y carburante Con la garantía Y calidad De Cepsa Además Como es un supermercado Carrefour Express Hago mi compra Sin perder tiempo También En la estación Fundación Aida De Villalonqueja Vamos a por los 100 Therapy Clowns Payasos De Hospital de Burgos Quiere conseguir 100 socios Gracias a vuestras Aportaciones Los niños hospitalizados Reciben visitas De payasos Todas las semanas Y puede Continuar El programa Inclusivo De la asociación Con personas Con enfermedad Mental grave Si quieres ser socio Escribe a Colaboraterapyclowns Arroba Outlook.es O llama Al teléfono 607 62 37 37 Y te informamos ¿Necesitas un lugar Donde relajarte Y equilibrar Tu cuerpo Y tu mente? Un sitio Donde te ayudemos A resaltar Tu propia belleza Date un respiro Y acércate A Balnea Balnea Centro estético Sanitario Y de masajes En calle Molinillo 18 947 947 20 De la asociación De Ana Para acercarnos Un poquito más Para acercarnos La tranquilidad El momento De reflexión Buenos días Ana Que cada uno Y a última Y a última Yoga Yoga De la asociación ¿Necesitas un lugar Y acogida? Llena de miedo Y rencor O ilusionada Por volver A empezar Tu X Puede hacer La diferencia Marca la X A favor De la iglesia En tu declaración De la renta Hay una historia De esperanza Detrás de cada X Programa por tantos Hola Soy José Manuel De Castilla Floristería ¿Recuerdas el día que soy? Es tu oportunidad Para sorprender Llámanos al 260022 Y con flores Plantas O regalos en general Te dejaremos Como tú te mereces O bien Pásate por la calle Vitoria Esquina Calle Santiago O Martínez Del Campo 4 De 9 de la mañana A 9 de la noche Calidad Precio Garantía Y servicio Castilla Floristería Adesbur Asociación de Empresarios De Estaciones de Servicio De la provincia De Burgos Más de 35 años De experiencia Para poder ofrecer Profesionalidad Compromiso Respeto Al medio ambiente Cumplimiento De la legislación Seguridad Y confianza Una asociación Comprometida Con la sociedad Comprometida Contigo Estaciones de Servicio De la provincia De Burgos Siempre buscando La satisfacción De nuestros clientes Radio Evolución Burgos 103.7 FM Y cuando son las 10 y 31 minutos Con esos 14 graditos Ya acercándonos a los 15 Tenemos al Padre Miguel Ángel A quien saludamos Buenos días Padre Buenos días Jesús Muy buenos días Amables oyentes Pues vamos a conocer El santoral Correspondiente A este 7 de junio Hoy es la fiesta De San Junípero Serra Que nace en la villa De Petra A 44 kilómetros De Palma de Mallorca Quizá muchos De nuestros oyentes Lo conozcan Por la historia Pero a la vez Dentro de Ese quehacer humano Y social De Fray Junípero Serra Estaba realmente La fuerza De la evangelización En su corazón A los 16 años Ingresa en la orden De San Francisco Hace todos sus estudios En Palma Y se ordena sacerdote Es un gran predicador Que recorre Todos los pueblos De la comarca Cuando tiene 33 33 años Se apunta Para ir como Misionero a América Desde Cádiz Sale en un barco inglés Que después De muchos incidentes Llega a Veracruz Hace a pie El largo trayecto Desde Veracruz A México De tanto andar Se le abre una llegana pierna Que le acompaña Toda su vida Con ella anduvo Después de miles De kilómetros En México Estuvo trabajando Durante 18 años Por fin llega La hora de realizar La obra Que le llevaría A las páginas De la historia Llegó hasta California En el año 1769 A sus 56 años Fundaba La primera misión De Santo Domingo De Alcalá En la Alta Carnifornia Luego Monterrey San Francisco Y así está Nueve misiones Durante 15 años Muchas veces Se había atacado Por los indios Cuando acababa De implantar Una misión Tres veces Le quemaron Las iglesias Recién estrenadas Pero la acción Cariñosa De Junípero Iba reduciendo Los recelos De los nativos A quienes Se había ido A evangelizar Sin duda alguna Nos da la impresión De que la presencia Española En América Latina Es más importante Que en América Del Norte Pero la presencia Hoy De muchos Gente De nuestras tierras Que marcharon Hasta América Como Fray Junípero Tiene su reconocimiento En la Casa Blanca Donde hay una estatua Dedicada a él Y pese a la situación Algunas veces De beligerancia Contra el cristianismo No ha habido nadie Que se haya quitado Su estatua Especialmente De Fray Junípero De la Casa Blanca De los Estados Unidos En aquella durísima Tarea que se impuso El Mallorquín No faltaron detalles Que luego han dado pie A una leyenda negra Incluso en torno Suyo Pero la verdadera historia Ha demostrado La dignidad De la evangelización Y la dignidad De la persona humana Que Junípero Serra Fue testigo Entre los suyos De la dignidad También Especialmente De todo ser humano Y de los indios Juan Pablo II Lo beatificó El 25 de septiembre Del año 1988 Fray Junípero Serra Es muy recordado Y querido hoy En los Estados Unidos Y tiene una de las rutas De evangelización Que él hizo Y se puede recorrer Aún hoy en día No obstante Palma de Mallorca Celebra hoy Con gran esplendidez Esta fiesta En honor De Fray Junípero Serra Que dejó Testigo De la evangelización De Dios Y testigo De la dignidad De la persona humana Lejos de sus tierras Cuando era difícil Si hoy También es difícil Pues defender La dignidad De la persona humana En los momentos Más cruciales Fray Junípero Serra Lo hizo A costa incluso De su persona Y de su fama Pero no de la verdad De su propia vida Pues muchísimas gracias Por traernos El santoral De esta jornada De este 7 de junio Padre Gracias y hasta mañana Gracias a vosotros Jesús Feliz día Radio Evolución Burgos 103.7 De la FM Abandonada y sola O acompañada En una casa de acogida Llena de miedo Y rencor O ilusionada Por volver a empezar Tu X puede hacer La diferencia Marca la X A favor de la iglesia En tu declaración De la renta Hay una historia De esperanza Detrás de cada X Programa por tantos Neumáticos Hyber El mejor asesoramiento Y la última tecnología En neumáticos agrícolas Industriales De camión Y turismo Ahora con nuevas promociones Para neumáticos agrícolas En Michelin Cleber Y Taurus También a su disposición Un servicio de financiación Hasta 12 meses Pídanos información Sin compromiso 24 horas al día Neumáticos Hyber Naves Fernando Dancausa Junto a Autovicán 683 38 30 22 En Audífonos Centro Tenemos una noticia Que queremos que escuches ¿Notas la diferencia? Audífonos Centro Mejoramos su calidad de vida Con una ayuda auditiva De auténtica satisfacción Los audífonos más punteros Con los mejores precios Y la profesionalidad De nuestra audioprotesista Esperanza Sánchez Audífonos Centro Conócenos Oirás la diferencia Calle San Pastor Número 7 Junto a Capitanía Audífonos Centro Punto Com ¿Qué tenemos? Hay que procesar este coche En el laboratorio Ya lo han revisado Se nos han adelantado Es un Dash Belt Auto Nuestros coches superan Una revisión de 126 puntos Hay vehículos de ocasión Y hay Dash Belt Auto Descúbrelo en Ural Motor Concesionario oficial Volkswagen Carretera de Madrid 10 Burgos Dash Belt Auto Vehículos de ocasión de calidad Garantizados Si siempre has deseado Una dentadura perfecta Visita Clínica Solución Dental Y presumirás De la mejor sonrisa Confía el cuidado De tu boca A los profesionales Odontólogos De Clínica Solución Dental Diagnóstico y presupuesto Gratuitos Además Te financiamos A 18 meses Y sin intereses Clínica Solución Dental Está en la calle San Pastor Número 5 De Burgos Junto a Capitanía Hola Toby ¿Quedamos en el parque mañana? ¿Pero a qué hora, Gaita? Porque mañana Me van a llevar a Guapetones Para bañarme y cortarme el pelo Y además Me van a comprar Un traje Para que no pase frío Pues yo necesito Una correa nueva Y un peluche Y así de paso Me ponen más guapa a mí ¿A qué hora vas a ir? Entre las 10 y las 2 O entre las 5 y las 8 Pues entonces Nos vemos en Guapetones Calle San Pedro Cardeña 20 Teléfono 947-268-140 Guapetones Tu peluquería canina Y la mía Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM Bueno, hoy estamos escuchando Muchos indicativos de Marta De Marta Melchor Y es que Marta Que estuvo como becaria Con nosotros aquí Pues hace ya 4 añitos 4 o 5 Ya ni sé lo que pasa el tiempo Bueno, pues Hoy acaba la carrera Hoy acaba comunicación audiovisual Llegó aquí con nosotros Del Poza Llegó del Vamos, no del Poza Del Diego Marín Aguilera Que está en la carretera de Poza Estuvo haciendo prácticas Con nosotros Y bueno, pues De alguna manera Influimos para que Hiciera comunicación audiovisual Y bien Tiempo después Oye, acaba la carrera ya Dice que le ha quedado un examen Pero vamos, que le tiene ya chupable Que además es Muy aplicada Marta Así que enhorabuena De todo el equipo De Radio Evolución Estuviste con nosotros Profesor Tú también la conociste A Marta Melchor, ¿no? Bueno, pues tiene ya Sus contactos por ahí Por Antena 3 Y demás No sé yo Esta chica Esta chica va a llegar muy lejos Ya lo dijimos por aquí Enhorabuena Marta De parte de todos nosotros Y cómo no También de Don Yagüe Garcés Que está un poco pochito Pero que ya se nos va recuperando Se nos está haciendo ya Todo machote ahí Bueno, pues Don Yagüe Garcés Nos trae los episodios burgaleses Cómo no Correspondientes a este 7 de junio Corría el año De 1847 Cuando en tal fecha Como la de hoy 7 de junio Un tal Eduardo Klisnik Solicitaba del Ayuntamiento de Burgos La sesión del Teatro de la Puebla Al objeto de ejecutar Sesiones de Juegos Olímpicos Evento Que nos ofrece la oportunidad De tratar de ver Cómo eran Algunas de aquellas Aficiones deportivas En el Burgos De aquellos tiempos Durante el verano de 1885 Surge en el Salón de Recreo de Burgos La idea de fundar La agrupación ciclista burgalesa Siendo sus fundadores Entre otros El señor conde de Berberana Don Eugenio Alvarellos Don Másimo Mata Don Eustasio Villanueva Don Domingo Dancausa Y Don Vicente Ocejo Las actividades de esta agrupación pronto Se dejaron notar Ya que en el programa de fiestas De 1888 Se incluían 7 sensacionales Carreras ciclistas En las especialidades de Preparatoria Junior Grand Handicap Lentitud Compensación Y cintas Competiciones que fueron amenizadas Por las bandas de Criales Y Serás Que interpretaron obras de Bisset Manchinelli Dopré Y Odry Para cubrir aquel Magno acontecimiento Esportivo El Ayuntamiento de Burgos Movilizó A varios camilleros Y practicantes En evitación De cualquier malograda Eventualidad De igual forma Nuestro Ayuntamiento Sufragó los premios De las carreras Consistentes En objetos relacionados Con tal novedosa Práctica deportiva Que fueron adquiridos En Inglaterra Entre ellos A saber Un velocípedo Niquelado De 52 pulgadas Una maleta De transportín Conteniendo un traje Impermeabilizado Y una lámpara Niquelada Adaptable Al frontis Del manillar Que al cambio En libras Esterlinas Ascendieron A la notable cantidad De 418 pesetas Con 45 céntimos Algún año después En 1895 Se sabe que ya funcionaba Un velódromo En el paseo De la isla Dato que consta En una solicitud Del presidente De la agrupación Ciclista burgalesa Don Federico Calleja Instando a la sección Municipal de obras Para que se concluyesen Las obras Ya que empezaba La temporada De actividades Ciclistas Aquel mismo año De 1895 Se podía leer Un comentario Del diario Donde se calificaba Como una gran conquista Femenina Y para la práctica Esportiva en general El hecho de que Leemos textualmente La eminente actriz Doña María Guerrero Hubiese comenzado A montar en bicicleta Aun con todo La afición ciclista burgalesa No entraría a cosechar éxitos Hasta que en 1912 Se fundó El Club Ciclista Burgalés Que sería el semillero De toda una playa De inolvidables Corredores Velocipedistas De nuestra capital Y provincia Radio Evolución Burgos 103.7 FM Hola Toby ¿Quedamos en el parque mañana? Pero a qué hora Leita Porque mañana Me van a llevar a Guapetones Para bañarme Y cortarme el pelo Y además Me van a comprar Un traje Para que no pase frío Pues yo necesito Una correa nueva Y un peluche Y así de paso Me ponen más guapa a mí ¿A qué hora vas a ir? Entre las 10 y las 2 O entre las 5 y las 8 Pues entonces Nos vemos en Guapetones Calle San Pedro Cardeña 20 Teléfono 947-268-140 Guau Petones Tu pelujería canina Y la mía El Correo de Burgos La actualidad burgalesa Cada día en tu kiosco Con El Mundo El Correo de Burgos Y ahora también En nuestra renovada página web Elcorreodeburgos.com El Correo de Burgos Lo que necesitas Para estar al día De Pirata De Blancanieves Del Cid De Enfermera De Osito De Soldado De Pitufo De Torero De Estrella De Indio De Duende De Angelito De Vaquera De Monstro De Bruja De Mago De Payaso Todos los Disfraces En Merlín Para Niños Y Adultos También Complementos Bromas Piñatas Cotillones Artículos Para Fiestas Todo un Mundo De Ilusión Magia Y Fantasía Merlín Plaza Roma Número 9 Y ahora En San Francisco Número 149 Búscanos En Disfracesmerlín.com Joyería Emperador Compro y Empeño De Oro Y Plata La Mejor Tasación Realizada por Profesionales De Confianza En Burgos ¿Tiene joyas De Oro Que No Utiliza? Ahora Es Su Gran Oportunidad Convertimos Sus Joyas En Dinero Porque La Actual Situación Económica Favorece El Valor Del Oro Esas Joyas De Oro Viejas Pasadas De Moda Aunque Estén Rotas O Desparejadas Se Las Compramos Al Mejor Precio Y Si Usted Necesita Liquidez Y No Quiere Vender Sus Joyas Se Las Empeñamos Y Obtendrá Un Crédito Se Lo Garantizamos También Le Compramos Su Plata Bandejas Candelabros Copas Monedas Restos De Cuberterías Y Si Usted Tiene Papeletas Del Monte De Piedad Se Las Compramos A Precio Sin Competencia Joyería Emperador Le Ofrece Una Gran Oferta De Joyas Al Peso Además Solo Por Venir Le Entregaremos Un Número Para El Sorteo Semanal De Una Exclusiva Joya De Oro De Ley Estamos En Calle Vitoria 55 Entre Hacienda Y La Plaza Del Rey Vive El Baloncesto Vive El Ascenso Vive La Emoción En Radio Evolución Este Viernes Puede Ser El Último Este Viernes Somos ACB Desde Las Ocho Y Media De La Tarde Retransmisión En Directo Del Tercer Partido De La Final Del Playoff Quesos Cerrato Palencia San Pablo Inmobiliaria Este Viernes Gran Final Y Si Ascendemos Vive La Fiesta Con Los Jugadores Directiva Y Sobre Todo Con La Afición Vive La Retransmisión Del Partido Vive La Retransmisión Del Ascenso Este Viernes Aquí En Radio Evolución Patrocina Ventanas Itesal En Itesal Ventanas Tenemos Todas Las Soluciones Para Los Cerramientos De Tu Hogar En Carpintería Del Mejor Material El Aluminio Correderas Practicables Elevables Verandas Y Ventanas Con Rotura De Puente Térmico Para Reformar Tu Casa O Para Una Nueva Obra No Hay Mejor Aislamiento Acústico Y Térmico Que Una Ventana Ventana De Aluminio De Itesal Entra En Itesalventanas.es Y Encontrarás Un Taller Cercano Que Te Hará Un Proyecto Adaptado A Tus Necesidades Itesal Ventanas Guarda Lo Mejor De Tu Hogar Olas Y Olivas A Nuestra Variedad De Pinchos Elaborados Conservas Aceitunas Y Encurtidos Le Hemos Añadido El Aperitivo Perfecto Vino Y Bermud La Chispa La Chispa De Tu Mesa Ahora Nuestra Bodega Ofrece Una Amplia Variedad De Vinos Vermús Y Sidras Al Mejor Precio Ven Y Prueba Nuestros Vinos Cosecheros Antes De Comprarlos Y Este Mes Y Este Mes De Junio Te Invitamos A Un Vinagrillo Olas Y Olivas Ahora Con Bodega Conócela Estamos En Jesús María Ordoño 8 Pues Ya Hemos Pasado La Barrera De Los 15 Grados 15 Y Casi 5 Casi Y medio Echando la Mañana Con Jesús García Bueno En Radio Evolución Burgos Y poco a poco Seguimos echando la mañana En esta jornada Maravillosa Vaya cielo Vaya día Hay que disfrutarlo Y si es en compañía de la radio Pues mucho mejor Con nuestros amigos también De Facebook Live Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM Y ahora es tiempo De descubrir De recordar De conocer Como Burgos Es hoy Como ayer Con el profesor Manuel Cámara A quien ya Saludamos Profesor Buenos días Hola Jesús ¿Qué tal? Buenos días Bueno pues Dispuestos a seguir Repasando Y seguir conociendo Nuestro Burgos Si Estamos en el año 1952 Y bueno pues Estamos viendo Lo que pasaba ese año Y lo que se escribía Ese año Sobre incluso años pasados Como por ejemplo Lo que en los últimos días Hemos estado analizando Que es la historia De un barrio tan importante En Burgos Como es el barrio de Vega Es curioso Un último comentario Que escuché Esto fue En la noche blanca Me dijo Estamos bien a escuchar Al profesor Que nos habla De Bien Ahora se me De la escritora Maricruz De Maricruz De Maricruz De Maricruz Que me he ido a comprar Los libros de Maricruz De Maricruz Digo A verte comprar Los del profesor No está mal Hemos hecho publicidad Para una escritora Pero bueno Está bien Y para el ayuntamiento Que edita Yo creo que esos libros Están editados Por el ayuntamiento Creo Pero bueno Pero yo creo que más Es bonito Que tengan esos libros Yo ya me los leí Cuando era más pequeño Y me gustaron mucho Y además De alguna forma Contribuyeron A este cariño Por la ciudad Y por conocer más Los entresijos De la misma Y eso Probablemente La lectura De Maricruz De Maricruz Me llevaron También a hacer Estos libros De alguna manera Luego cuando lo vi Reflexo en los periódicos Me había gustado mucho más Porque lo podía compartir También con la gente Bueno pues si quieres Vamos a empezar Hablando de los Jalmeros Burgaleses Jalmeros Si porque el barrio De Vega Era un barrio De Jalmeros Vamos a ver Lo que es esto Bueno Bien En el siguiente artículo Que estoy analizando En el diario de Burgos Se nos hablará Del gremio De Jalmeros O fabricantes De atarres Mantas Entre mantas Y jergas Todo lo que se ponía Los animales Para llevar Luego los testos Encima Y todo ese tipo Bueno Existían varios talleres En la plaza de Vega Número 7 El de Eulogio Gonzalo En el 17 El de Ricardo Martínez A quien sucedió Blas Valdivierso En el 19 El de Anselmo Gonzalo Y en el 16 El de Pedro Medina Vemos que me hay Apareces y se repiten Que seguramente son hermanos Los que están trabajando ahí En la calle de la Calera Estaba establecida La viuda de Olaya Que se trasladó después A una casita De la calle de la Merced Contigua A la iglesia De los jesuitas Esta casa Costaba de planta y piso En la calle de la Merced Estaba también El taller de Jalmería Y mantas De Julián Martínez Estas casitas Fueron adquiridas Por la compañía de Jesús Y derribadas Sobre su empazamiento Se alzaba la fachada Principal de la residencia Entre la iglesia Y el edificio Que ocupaban accidentalmente En 1952 Los jesuitas El convento de la Merced Fue adquirido Por la compañía En 1890 Las obras del Torreón Se habían iniciado En 1905 Terminándose dos años Más tarde En ellas Por vez primera En España Se empleó cemento Frente al esteticismo De los canteros Tenemos que pasar Para presumir Por primera vez En España Se empleó cemento Esta idea constructora No se debía A ningún arquitecto O ingeniero Sino a un hermano lego De la compañía de Jesús Luis María Gogorza Natural de Azpeitia Que vino a Burgos Poco después De inaugurarse la casa Y dirigió Todas las obras Para poderse establecer Como industrial jalmero Había que examinarse El solicitante Tenía que demostrar Prácticamente Que conocía el oficio Ante un tribunal Formado por patronos Del gremio En los trabajos De jalmería Existían diversidad De dibujos A unos se les llamaba Laboreados Por su estilo árabe Otros de tres piñas Otros moteados En negro y pajizo Otros negrillos En mantas Había las morellanas Con diversidad de dibujos Imitación de las telas árabes Otras con tachones Color grana Con barretillas amarillas Se tejían también Entre mantas Y se hacían jergas Y lomillos Especialmente De albardas largas Se cubrían Todo el lomo del ganado La mayor parte De estos trabajos Se mandaban a Andalucía A Madrid Vélez, Málaga Sevilla Córdoba Jaén Valencia Jativa Granada Y pueblos importantes De estas provincias Que suponían Muchos miles de pesetas Y que contribuían Al desarrollo De la industria Jalmera burgalesa Como vemos Una proyección nacional Para la época Muy interesante Una vez aprobado El examen Se expedía El correspondiente título Firmado por el presidente Y el secretario Del tribunal Don Mariano El que cuenta Estas historias Tuvo hasta hacía poco tiempo El título De su abuelo Hermeregildo Gonzalo Que se lo había regalado A su sobrino Don Luis Martínez Soto Que era el único Jalmero que quedaba En Burgos El color que más Se empleaba En dichos tejidos Era el grana O granate Se hacía a base De cochinilla De estos insectos Se extraya una tintura Permanente Que únicamente Con el tiempo Adquiría un color Más oscuro Las anilinas Que se usaron después Si bien eran baratas En cuanto las mantas Se mojaban Se desteñían Y manchaban La parte blanca Del tejido Dirá Don Mariano Las ranas Que usaban En sus tejidos Eran de dos clases De hilado A la rueca Y al carro Y en los últimos tiempos A máquina Las de rueca Procedían La mayor parte De la sierra De la demanda Arlanzón Urrez Villorove Tinieblas Zalduendo Y Pineda de la Sierra Al parecer Eran las mejores En blancura Finura e hilado En las noches De invierno Las mujeres De dichos pueblos Se reunían Para hilar En algún local Generalmente En una cuadra Caldeada Por las emanaciones De las reses Allén cerradas Y alumbradas Por candiles De aceite Cuando tenían Algunas libras hiladas Las traían A vender a Burgos Algunas veces Exponían los obvios En el mercado Que se encontraba En la plaza de Prín Y allá acudían Los jalmeros A realizar sus compras Pesaba la mercancía En el comercio De asejo En dicha plaza de Prín Había una fuente Con caños Rematada Por un obelisco De piedra Dirá este caso La escritora Maricrucero Que es la que Contaba estas historias De Don Mariano De unos 6 metros De altura Y de una sola pieza Al desmontarla Se rompió Una fuente Esta con muchos Significados Y de la que ya hablamos En otro En otro De estos capítulos Sobre Burgos Y además Hay una fotografía Que está insertada En uno de esos libros Y hoy tiene muchos significados Porque alguien nadaba En una especie De contenido amazónico Y podía ser una Tenía una influencia amazónica Aquella fuente Aquel obelisco Y cómo estaba rematado Bueno El hilado del carro Se hacía en rabé De las calzadas El comprador Antes de abonar El importe Tomaba entre sus vanos El ovillo de lana Y hundía en él Los dedos pulgares Cuando el devanado Se hacía muy prieto Se metía en el ovillo Una aguja de plata Esto se hacía Porque a veces En el centro del ovillo Aparecía un rebujo De trapo E incluso en otras ocasiones Se encontraban patatas O piedras De manera Había que comprobar Que todo era realmente Lana Y que no había metido Ahí una piedra Es una primera parte De estas historias De los jalmeros Como vemos Una industria floreciente Que alimentó a todo un barrio Y que había que pasar Un examen Para ser jalmero Y además es muy duro Había que demostrar Que sabías Y bueno Como en todo en la vida Y que uno tiene que examinarse Aunque muchos de los estudiantes Hoy en día No quieren ¿Cómo que tengo que examinarme? ¿Esto qué es? Si yo ya sé todo Pues no Mira Hasta en aquella época También Para tener un oficio Había que pasar por un tribunal Nada menos que por un tribunal Venimos a contar Algunas Algunas anécdotas De De los De los jalmeros ¿No? La vida cotidiana De los jalmeros burgaleses Bien Los jalmeros Entraban a trabajar Sobre las siete O un poco antes En verano Y en invierno En cuanto se veía En verano Dejaban la labor Al anochecer Antes de entrar Al trabajo Iban a la taberna A tomar una copa De aguardiente Que les costaba Tres céntimos Para matar el gusanillo Sobre la hora y media O dos horas De la entrada al trabajo Aparecían en el taller La mujer O alguna hija O hermana De los obreros Con humeantes cuencos De sopas bañadas En aceite y pimentón Otras veces Eran portadoras Del sobrante De la cena Algo de carne O bacalao Cobraban los sábados Y se les pagaba A razón De las pizzas ultimadas Que por su variedad Tenían diferentes precios Los jornales Oscilaban entre 40 a 60 reales A la semana Dependía de la habilidad De cada uno Y de su ciudad al trabajo Al cobrar el jornal El sábado Solicitaban el pago adelantado De dos o tres piezas más A las que llamaban ranas Los que trabajaban los lunes Pedían el importe de ellas Y con lo cobrado Marchaban a merendar A los ventorros De las afueras de la ciudad En donde el vino Se hallaba exento de impuestos Costando el cuartillo De 10 a 15 céntimos El día del santo del maestro Se les obsequiaba Con una buena merienda Que ellos mismos condimentaban Generalmente en el ventorro De la carretera de Arcos Llamado de Madre Juana Donde existía Un frontón de pelota A los obreros Jalmeros Se les daba también Otra buena merienda A primeros de año Al abonar el maestro El importe del teñido de la lana El dueño de la tintorería Que era un tal Melchor Medina Establecido en la calle de Vitoria Nos contará Don Mariano Próximo al puente de Gasset Daba una propina Y con ella Y con otro tanto Que daba el amo Se sufragaba la merienda Dicho obsequio Compensaba a los obreros De las molestias De ir a tender la lana En las eras de Santa Clara Para que allí se secase También hacían Otras meriendas extraordinarias Pero al margen de estas Todas las tardes Al dar las seis Se hacía un alto en el trabajo Unos obreros traían el pan Otros añadían la cebolla Un pimiento O un hermoso racimo de uvas Cuando era el tiempo Había quien aportaba Una sardina arenque Que costaban unos dos cuartos Y que se llamaban Caramelos de borracho Los más distinguidos Saboreaban unas tajadas De bacalao Asándolas en las fraguas De los jalmeros A las que llamaban Cabello de ángel Y que costaban diez céntimos Los obreros jalmeros Tenían una modesta Sociedad de socorros mutuos Cuando caían enfermos Percibían dos pesetas diarias Durante un determinado Número de días Les visitaba el médico De la beneficencia municipal Cierto día Un vecino del barrio de Vega Que pertenecía A esta sociedad Empezó a sentir Unos dolores muy punzantes El médico avisado Por su esposa Llegó pronto Su diagnóstico Fue que tenía lumbago La esposa Algo dura de oídos Se perdió la primera sílaba Pero no se atrevía A preguntar al médico Se presentó la esposa Al tesorero De la sociedad De socorros mutuos Allí le dijo Que su esposo Estaba enfermo Y cuando le preguntó Que era lo que tenía La mujer Casi tartamudeando Dijo que el médico Había dicho Que su marido Era un vago El tesorero Se echó a reír Y le comentó A la mujer Consorna Que le dijera De su parte Que se levantara Inmediatamente De la cama Y que fuera a trabajar Y si no Habría que darle De palos Cuando el enfermo Escuchó de su esposa Esta contestación Le dijo a su mujer Que en cuanto pudiera Levantarse Le daría una buena paliza La mujer volvió A ver al médico Que le escribió En un papel El nombre de la dolencia Con lo que al final Todo se subsanó Cobrando él el socorro Y en cuanto se restableció El enfermo Volvió a su trabajo No hablando de esto Con nadie Temiendo las bromas De los compañeros En el barrio de Vega Había varias cofradías Religiosas Una de estas Era de la señora De Balvanera A ella pertenecían Jalmeros y tejedores Uno de los cofrades Desempeñaba La veras funciones De criado En la indicada sociedad Era un hombre Religioso Y diligente Que prestaba También excelentes servicios A la universidad De curas En cuanto volteaban Las campanas Anunciando la muerte De un burgalés rico Entraba en funciones Este cofrade Avisando a las parroquias Para que acudiesen Al entierro del finado Con la cruz alzada Este cofrade Se quedó viudo Y al final Se fue a vivir Con unos sobrinos Siendo ya anciano Les dijo Que en el cajón De su cómoda Guardaba dos sobres Contenían Sus disposiciones Testamentarias Tan pronto Como muriera Tenían que abrir El sobre marcado Con el número uno Y cumpliendo Lo que en él Se disponía Al día siguiente Después de celebrar El entierro Deberían abrir El sobre número dos Cuando murió Hicieron lo que Les había dicho En el sobre número uno Decía que quería Que le hicieran Un entierro De primera Y que a él Asistiera A la universidad De curas Con la cruz alzada Su petición Causó cierta sorpresa En las respectivas parroquias Este señor Era un simple obrero Muy modesto Aunque no se le conocía Ningún vicio Ni siquiera entraba En ninguna taberna Al final Consiguieron Que se cumpliera Esta voluntad Lo que llevó A comentarios jocosos De los burgaleses Que veían pasar el cortejo Para sonrojo del sobrino En el segundo sobre La carta que leyó Su sobrino Decía escuetamente Lo siguiente Toda mi vida Me afané Por servir a la universidad De los señores curas Justo es que ellos Y por una sola vez Me sirvan a mí Muchas gracias Y todo Burgos Contaba Don Mariano Celebró las disposiciones Testamentarias De este humorista Cofrade Como veis Hemos visto muchas cosas Muchas anécdotas De los jarmeros Primero Sus meriendas Cómo llegaban ahí Pues la comida Cada uno aportaba Su propio producto Y cómo Bueno pues Se transformaban también La vida con cierta tranquilidad No todo iba a ser Trabajar ¿No? Luego bueno Pues esa sociedad De socorros mutuos Que bueno Pues no deja de ser Un antecesor ¿No? De la sociedad De la seguridad social De la seguridad social Y bueno pues que ayudaba A la gente Que de repente Pues fíjate Si no podías trabajar Yo ingresaba Entonces bueno Pues tener un fondillo Para estos momentos Pues no Pero eso quiere decir Que era un comercio Floreciente El que tenían Empresas importantes Digamos que Que se vendía Se vendía bien Pero podían permitir Claro Como además El médico Que además atendía Era el médico El médico de la provincia municipal Que tenía No era cualquiera El que le veía Si engañaban o no engañaban Como este pobre hombre Que no sabía si era un vago O es que tenía el lumbago El lumbago Ese es buenísimo Sí, sí, sí Y luego bueno Pues viendo este Este cofrade Que se movía Mucho cuando Cuando hacían Cuando había entierros De ricos Para que todas las parroquias Salían con su cruz Salían con su cruz alzada Y cuando él murió Pidió ese entierro Como última voluntad Y todo el mundo Se sorprendía Como él Siendo un pobre hombre Tenía tantos curas detrás Con la cruz alzada Al día de su entierro Bueno, pues era Era una última Una última voluntad Bien, vamos a Acabar este repaso De la historia De este barrio Por lo menos Por este año Y en la que Bueno, pues Don Mariano Nos hablará Que en la Plaza Vega En el número 11 Estaba establecido Un guarnicionero Llamado Ambrosio Conocido como el Guarni En el barrio Todos tenían Su correspondiente apodo Este hombre Era muy aficionado A la caza de liebres Y tenía hermosos galgos En la calle de la Merced Estaba Cecilio Portugal Al que le sucedió Un hijo o pariente Apellidado Santa Olalla Conocido como el Rumbo Que se trasladó A la Plaza Vega Número 10 Otro había En la calle de la Calera 4 y 6 No hemos conocido A ese rumbo Nosotros Hasta hace bien poco Hasta hace muy poquito Pues mira Viene de un señor Que se le conocía así Por el rumbo Ahí quedó Parece ser La historia Bueno Saliendo de su barrio Don Mariano Nos habla de otro guarnicionero Que estaba en la calle De La Paloma En el 11 y en el 13 De apellido Castrillo Y otro Bruno Castrillo Que tenía su negocio En el closto de la catedral Que posteriormente Se desalojó Para convertirlo En lugar de tránsito De los ciudadanos burgaleses Y que hoy en día Vuelve a estar cerrado Sirviendo ocasionalmente De sala de exposiciones Bruno Castrillo Se instaló en la misma calle Frente a la catedral En una casa Que hace esquina Con la de Diego Porcelo Y en ella Seguían sus hijos En 1952 Que habían ampliado Su negocio Y que según la escritora Honraban a la industria burgalesa Con sus trabajos en cuero En ese local Se encuentra hoy Un negocio hostelero Y anteriormente Y durante muchos años Lo regentó El torero Pedrosa Que se la compró a los anteriores Siguiendo vendiendo Productos de cuero En la tienda de Rohan Y te acordarás tú De Rohan Sí, Rohan Que además Hasta hace no demasiado tiempo Bueno, ya han pasado los años No creas Pero yo lo sigo recordando ¿Cuántos pueden ser? ¿15? Un poco más Tengo cuenta que luego ya El obo Pedrosa Se trasladó a la calle La Puebla A la calle La Puebla Y ahí está muchos años Su mujer Bueno, pero vamos En otro emplazamiento También lo No sé Lo tengo como fresco Sí, bueno Además ha sido un sitio Como de muy chica Aquí en Burgo La gente iba a comprar Esos bolsos Y en fin Sobre todo las mujeres O comprar maletas también Que tenían Todo que fuera de cuero La verdad que trabajaba muy bien Estamos recordando cosas De nuestra viñez Casi, fíjate Y hablamos de la maricruce Lo que era señora muy mayor Ya en esta época Bien, otro guarnicionero Estaba en la plaza de Vega 26 Que llegó a conocer Don Mariano Y que se llamaba Quirino Pérez Al que le sucedió El número 24 Vicente Tapia Y a este un hijo suyo Si nos fijamos En el gremio de los boteros Había un local En la plaza de Vega Número 33 Y otro en el 36 De Tomás Arroyo Contigo al convento de San Luis En la calle de La Parra Estaba Calixto Santa María A quien sucedió Su sobrino Timoteo González Calixto tenía Una especie de secreto Cociendo la brea Con cebolla Y alguna cosa más Todo ello se echaba En los pellejos A esta operación Se la denominaba Empezar Daba consistencia A los pellejos Y servía para la mejor Conservación del vino En la plazoleta Que había Entre la calle de La Parra Y las traseras De las casas 22 24 y 26 De la plaza de Vega Era donde Calixto Santa María Tenía instalado Su hornillo mágico Y en dicha plazoleta Era donde Calixto Amontonaba leña Troncos de olmo Que dedicaba a su industria En la calle de La Merced Número 38 Estaba establecido Victoriano González Mena Heredando la industria Su hijo Lucio El Meregildo Barbero Era otro botero De la calle de La Merced Que tenía además Alquilados otros locales En la casa de Miranda Adquiriendo luego Este edificio Intentando un extranjero Adquirir el patio Desmontarle Y llevárselo a su país Incluso hubo un contrato Pero la acción Del ayuntamiento Promovió un litigio Y consiguió La regulación De la compraventa Todo lo cual Se puede seguir En el primer tomo De esta saga Una vez propiedad Del ayuntamiento Fue ofrecida La casa al gobierno Con el fin De que se instalara En ella un museo Realizándose Obras de importancia En las que celosamente Intervinieron Don José Luis de Monteverde Como miembro Del patronato artístico Y don Félix Alonso Escultor Y que también Había realizado Los trabajos de restauración Del monasterio de Cardeña Mauricio Mendive Era otro botero Muy popular Que construyó Un edificio En la calle de Santa Catalina Pasado el paso A nivel de San Julián A los pocos años De establecerse Un vorace incendio Acabó con el mismo No quedando Más que las cuatro paredes Y el tejado Del edificio Al morir Mauricio Pasaron sus bienes Sus sobrinos Que vivían Fuera de España Pero tanto tardaron Los trámites De la herencia Que tras haber Transcurrido 20 años En 1952 Aún se encontraba El edificio En el mismo estado Aunque en él Se había habilitado Algún departamento Donde otros De los sobrinos De Mauricio Ejercían la industria De los boteros Las carreteras De la época Por donde pasaban Los carros Estaban mal atendidas Dirá Maricrucebro No se conocía Ni el adoquinado Ni el asfaltado En verano Las carreteras Se convertían En polvo Y en invierno En barro Dando lugar A todo tipo De incidentes Las mulas patinaban Además Los carros Tenían que pagar El impuesto de cadena O lo que era lo mismo Un impuesto de rodaje A cierta distancia De las poblaciones Y pueblos importantes Había unos empleados Del estado Que estaban encargados De echar la cadena Atravesando la carretera Y de cobrar el impuesto Según el número De caballerías Que se enganchaban A los carros Esto me recuerda Cuando la policía Sulta los cepos Para que la gente Igual Ya entonces existía El poner la cadena De lado a lado Para que parara Cambiando de gremio En la calle de San Cosme Estaba el almacén De ultramarinos De Vitores Redondo Su mujer se llamaba Basilisa No tuvieron hijos Pero sí sobrinos Con los que prosperó El negocio Tiempo después Adquirieron una casa Vieja Frontera a su almacén La derribaron Y en su lugar Construyeron otra propia Para su industria Muy espaciosa Las obras Las realizaron El contratista Alejo Manero Y su hermano La especialidad De la casa Era un licor Llamado aguardiente De coñac Que se usaba Para remediar Las digestiones pesadas Cuando desapareció Este almacén En su emplazamiento Se alzaba En 1952 La magnífica casa De los hijos De Julián Martínez Doña Basilisa Redondo Al quedarse viuda Se dedicó A las obras piadosas En unión De doña Juana Orá Y de la tía De la escritora Doña Antonia Fernández Fundó Fundó El huerfanato Del que ya hablé En otros libros anteriores Para mujeres de servir El padre Aramburu Trabajó para ponerlo Bajo el amparo De una comunidad religiosa Hacia 1890 Llegó a Burgos La madre Vicenta María López De Vicuña Y este huerfanato Sirvió de base Para la fundación En Burgos Del Instituto De Hijas de María Inmaculada Para el servicio doméstico Donándoles La casa de Santa Clara La doña Vasilisa Donde se establecieron La verdad es que Hay muchas cosas Que nos suenan Bueno primero Destacar Lo que es Toda la actividad De esa zona Que ya lo comentábamos También la semana pasada Que bueno pues Es que casi casi Era el centro De la ciudad O a nivel comercial Prácticamente Era el centro La cantidad de establecimientos Todos los que Llegaban Claro De los pueblos Y era una zona Riquísima De actividad industrial Si fíjate además La memoria que tiene Don Mariano De saber En el número 15 Quien estaba El 17 El 19 Que si luego Su hijo le heredó Que si lo vendió A Don Fulano Que trabajaba Con que detalle Es increíble Es que te describe Te describe un guion De una película Realmente si no quisiera Hacer un escenario Ahí Pues podríamos poner Nombre a los A los personajes Realmente es Es muy bonito Como describe Don Mariano En esa zona Y bueno yo creo que Yo me sentiría orgulloso Si hubiera nacido allí Tener esa memoria De esta persona Que me puede llevar A ver como Podría vivir Mis abuelos O mis bisabuelos En aquella época Bueno pues ahora Sacamos un poco De contexto todo Y vamos a ver Como era En el año 52 Como Que noticias había Por ejemplo De la iglesia burgalesa Hay unos pequeños Articulitos Que yo creo que son interesantes Como vamos a ver Sobre todo La proyección internacional De Burgos Y de los Misioneros burgaleses Que era impresionante En aquella época Y hasta donde llegaban Incluso en puestos Jerárquicos Importantes Dentro de la iglesia Bien en primer lugar Vamos a hablar De una condecoración A principios de año Llegó la noticia De que se había otorgado Al arzobispo de Burgos Doctor Pérez Platero La gran cruz De Isabel la Católica Lo que se atribuía A su relevante personalidad En el episcopado A su labor En la archidiocesis de Burgos Y a su obra Como superior Del instituto español De San Francisco Javier De misiones extranjeras Este era un galardón Destinado exclusivamente A quienes se hubieran prestado Excepcionales servicios A la patria Pasarían seis semanas Hasta que se le impusiera Oficialmente esta distinción Aprovechando la fiesta De San Pedro y San Pablo Y bajo la presidencia Del ministro De Asuntos Exteriores Don Alberto Martín Artajo Se rindió un homenaje Al arzobispo Burgales Con motivo De esta condecoración El ministro Llegó a Burgos Poco después de la Ardoce Dirigiéndose directamente Al palacio arzobispal Donde formaba Una compañía Del regimiento De infantería San Marcial Número 7 Todas las autoridades Burgalesas y figuras De peso En nuestra sociedad Se encontraban En este acto También estaban Los hermanos Del arzobispo Sur Luciana Comisaria de las Hijas De la Caridad Y el reverendo Padre Joaquín Así como los sobrinos Del mismo Don Pascasio Torres Ingeniero subdirector Del distrito de Navarra Y don José María Torres Subjefe de obras públicas De Navarra Y su primo El arcedino A la catedral de Segovia Don Emilio Pérez En el salón del trono Tuvo lugar El acto de imposición De las insignias Tras el intercambio De discursos Por parte de las autoridades Cabría destacar Las razones Que dio el ministro Para justificar La condecoración Al margen De las que se había mencionado Cuando se publicó La noticia En el mes de enero Como era El premiar su esfuerzo Para proyectar El instituto De misiones extranjeras Y también Su colaboración Y asesoramiento En el seno Del consejo de estado Y su contribución Dentro de las cortes españolas A su faceta legislativa Dentro de su discurso Es interesante Destacar una reflexión En la que se venía A decir Que había muchos Que no entendían Cuál era la relación Entre la iglesia Y el estado Y especialmente En el extranjero Para unos Dirá En España La iglesia Estaba sometida Al estado Al que pagaba El trato de favor Que recibía Con una sumisión Que la mermaba Y le restaba Independencia Para otros Era el estado El que estaba Supeditado La iglesia Los autores De ambas líneas De reflexión No eran capaces De entender Según el ministro Que en España Se había llegado Al ideal En que se condensaba La perfecta armonía Entre ambos poderes Estas críticas Se habían disparado Con el congreso Eucarístico De Barcelona Pero la realidad Dirá el señor Martín Artajo Era que los participantes De otros países Habían comprobado Que la unidad religiosa Era un hecho En España Y que existía Una armonía especial Entre el mundo religioso Y el civil Vemos aquí Una condecoración A un arzobispo Una persona además Que le había trabajado Mucho en las cortes españolas Había que tener Cierta Bastantes reconocimientos Sí Aunque a mí Me contaba una anécdota Que no va a ser Producida la hora entera Había una norma Que querían aprobar Me la quería aprobar Y siempre levantaba la mano El arzobispo De burgos Porque no entendía No había manera De entenderlo Entonces se lo explicaba Se lo explicaba El diputado Incluso Llegó a estar con él Para explicarle la ley En una parte Y tal Y al final De nuevo Se iba a votar Y no Yo creo que me explique Usted este punto Y tal Entonces no sé muy bien Cómo vino a colación Pero le iba a decir El diputado Es que me siento Dice Yo me siento como Platero Y yo Claro Platero y yo ¿Verdad? ¿Quién era Platero? Un burro Un burro Entonces bueno Pues es lo que dijo Un diputado de la época No sé cómo reaccionarían Nuestro arzobispo Que no tenía Precisamente un carácter Demasiado tranquilo Sino que era Toda una personalidad Bien Dos días después Se informará Que se había publicado En el boletín eclesiástico Del arzobispado El decreto de erección De la iglesia de los Vadillos Por el que quedaba Erigida en parroquia Que se pondría Bajo la vocación De la enunciación De la Santísima Virgen Estableciéndose en él mismo Los límites de su jurisdicción Con lindantes Con los de las iglesias De San Lesmes San Lorenzo Y San Gil La iglesia había Ha sido bendecido Unos días atrás El 5 de enero En forma privada Por don Melchor Pérez Cuevas Profesor del seminario Encargado interinamente De la misma Asistido Por el parroco de San Lorenzo Don Rufino Gómez Y el coajutor de San Cosme Don Agustín del Río Actuando De maestro en ceremonias El notario Don Aurelio Román Valladolid Acompañándole El beneficiado de la catedral Don Melquiades Túnica Cuesta Y don Amador Torre España Profesor de religión Se iniciaron las misas Al día siguiente domingo Que celebraron El reverendo padre Joaquín Pérez Platero Hermano del arzo obispo Don Aurelio Román Valladolid Notario eclesiástico De la diócesis Y tío de mi padre Y el citado señor cura Encargado de la nueva parroquia Hay que promocionar a la familia Estaba en la familia Sí, sí, sí Tener un tío Que era notario eclesiástico Oye No, no Hay que presumir De tío Un alto cargo Está claro Un alto cargo, sí Además aparece mucho En mis libros Siempre habéis noticias Acerca de él Y siempre que puedo Lo saco De hecho En este libro Al final veremos Que actúa De reportero Para el diario de Burgos En Río de Janeiro Cuando hay un Congreso eucarístico Entonces Manda crónicas Al diario de Burgos Pero muy divertidas O sea Que era una persona Más importante En la época Bueno pues aquí tenemos Una iglesia Que todos conocemos La Anunciación Y bueno pues Que es justo De año 52 Para que la gente Se haga una idea De cómo empezaba Ya ese barrio A configurarse Como otro gran barrio Que fue la Plaza Vega En el siglo En el siglo XIX A finales Pues la zona de Badillos Iba a coger Un incremento Terriblemente importante En los años 50 60, 70 Y luego ya Con la implantación Sobre todo Del hospital Claro eso fue Importante Para el desarrollo Comercial Para el desarrollo Comercial De lo que es Toda esa zona Que estamos hablando Y de servicios Etcétera Lo siguiente que voy a hablar Es de la misión De Kutak Una misión Que ya habíamos hablado Otras veces Que regentaban Prácticamente burgaleses Eran casi todos burgaleses Bien El padre amador Marcos Torre Vinculado a una familia Burgalesa Había regresado De la India Después de 12 años De permanencia Como misionero De la orden De los padres Paules Había venido a Burgos A disfrutar De unas vacaciones Y a reponerse De algunas enfermedades Adquiridas en la misión Con toda probabilidad Fue Fuima Quien entrevistó Para la voz de Castilla Especialmente Por el estilo De las preguntas Demasiado directas Y breves Casi telegráficas Siendo recibido Por el misionero En el domicilio Todos ellos eran burgaleses También había 20 hermanas De la caridad 6 adoratrices Y 6 franciscanas Tenían muchas dificultades Los que más se convertían Eran los parias Pues las de los más pobres Les atraían los cuidados Y atenciones de los religiosos Las conversiones En las castas altas Eran más difíciles de ver Para conseguir su conversión Lo fundamental para él Era educarles Y enseñarles Una de las dificultades Más importante para ellos Era la falta de dinero Para financiar Todas las iniciativas educadoras Y éste le conseguían Con ayuda de fuera Y limosnas que recaudaban Su mayor ilusión Como misionero Era educar En el sentido de hacer hombres Más que convertirlos Pues entendía Que con lo primero Se lograba lo segundo En Kutak Tenían un centenar De escuelas elementales Dos de educación media Y una superior Los protestantes Les ganaban en este terreno Pues tenían en su misión Colegios universitarios Y varias escuelas superiores Era una evidencia Que disponían de mayores medios Para poder darles la batalla Como dirá el periodista Había que tener Más medios económicos Desde el punto de vista político La India De su independencia En 1948 Había ido mejorando Una de las cosas significativas Que se habían hecho Era la de suprimir De una manera oficial Las castas Lo cual facilitaba enormemente El trabajo de los misioneros El socialismo contaba Con numerosos adectos Y el comunismo Ya estaba teniendo Una incipiente implantación Aventurándose Que seguiría creciendo Pensaba regresar A la misión Antes de abril Esperando recoger Muchas limornas Entre sus paisanos Estas se las podrían entregar Personalmente a él O en la farmacia De Marcos Probablemente la de San Pablo Que hacía esquina Con Santa Clara O bien en el convento De los padres Paules de Tarlajos Y luego pues tantas y tantas ONGs Que luego se han venido haciendo Pero bueno Pues era venir de allí Para recaudar fondos Para llevarlo allí Sí Realmente hacía una labor estupenda Además fíjate Solo con 13.000 cristianos De 5 millones Tenían la tarea Para realizar Y siempre viene A los protestantes Siempre tienen más dinero No sé cómo se lo hacen Pero siempre En todos los sitios Tienen más dinero Yo recuerdo un comentario Cerca de los evangelistas En Brasil De un curva burgalés Que me comentó Dice Bueno Aquí hay negocio para todos En el buen sentido de la palabra Decía Porque era muy gracioso No te preocupes Aquí hay mucha gente Aquí tenemos negocio Para ellos Para nosotros Para todos Pero bueno Era una broma Que dijo Los siguientes También hemos hablado De un misionero burgalés Pero en este caso Prisionero O sea Que le pasó a este hombre En febrero llegó a Madrid El padre dominico Ceferino Ruiz Tras nueve meses De cautiverio Al que fue condenado Por los comunistas chinos De la provincia De Fuchou Había nacido en Ross Burgos En 1911 Y en 1926 Acabó sus estudios religiosos En Ávila Después se marchó A Estados Unidos A estudiar teología Siendo doctor En esta disciplina Fue a Manila Y después En 1936 A China Tras una temporada De descanso en España Pretendía regresar A Formosa Para intentar pasar Nuevamente a China Cuando las circunstancias Lo hicieran posible En la región Donde estaba él Se inició una campaña Para enfrentar Al pueblo Contra los religiosos Y luego Con diversos pretextos Proceder a la detención De estos En el caso Del padre Ruiz Se aprovecharon De unas disensiones Internas Que tuvo Con los profesores chinos Los alumnos Atacaron una mañana Al religioso español Y le arrojaron A la calle En Peñones Propidiendo Todo tipo de insultos Contra él La policía china Procedió a su detención Con el fin Según le dijeron De evitarle cualquier accidente Tras tenerle unos días En una comisaría Con esposas en las manos Le trasladaron A una prisión central En la que fue sometido A centenares de interrogatorios Tras ocho meses De encierro Le sometieron A un proceso Que culminó En un acto público En un teatro Con altavoces Para radiodifundirlo En el que los alumnos Del colegio Incluso varios profesores Algunos de los cuales Se decía Que se habían convertido Al cristianismo Le acusaron De grandes delitos Insultándole incesantemente Ante el auditorio Que enardecido Pedía al tribunal Las mayores penas Para el religioso burgalés Como en los interrogatorios Se habló De la legión de Marina Fundada en China Por el padre Ruiz El tribunal estimó Que esta organización Debía tener carácter militar Y ordenó La detención Del obispo De la diócesis Monseñor Teodoro Labrador También español Y del vicario general El padre Ricardo Saez De la misma nacionalidad Todos ellos Fueron condenados A nueve meses de prisión Y a expulsión Perpetua Del territorio chino Cumplida la condena Fueron enviados Los tres A la colonia inglesa De Hong Kong De donde Una vez repuesto De los malos datos recibidos Marcharon a Manila Y desde allí a Roma Tenía que dar miedo Esas cárceles chinas De los De los comunistas Pero bueno El Claro El Pensar que si era Un ejército Que si era La legión de Marina La legión de Con los nombres que había La legión de María O No también Que había Vamos que hay nombres Ahora sí también Sí, sí, sí En ese sentido Pero bueno Entonces bueno Pero el pobre hombre Pues lo pasaba Empezaría muy mal Desde luego Porque en las cárceles En aquella época Hablamos Los años Finales de los 40 Imagínate Hacinados Sin ningún tipo de Diríamos De higiene Bueno Tremendo Y si quieres para acabar Vamos a hablar también De otro sacerdote burgalés Este sacerdote burgalés Capellán del hospital De San Lázaro de Cuba Se llamaba Monseñor Apolinar López Ahí venía prestando Sus servicios Desde hacía 36 años Y murió A mediados de diciembre Del año anterior Del 51 Justo cuando faltaban Unas horas Para celebrar La fiesta solemne De San Lázaro Que anualmente Festejaba y organizaba Rodeado de sus enfermos En la leprosería Del rincón Tenía 75 años Estaba con leprosos Eso es lo más importante De este señor Había nacido En ciudad de Valdeporres Burgos El 8 de enero De 1877 En el sitio De una familia humilde Comenzó sus primeros estudios En una escuela parroquial Pasando años más tarde Al seminario de San José Donde se ordenó sacerdote En 1903 Al año siguiente Salió para México Donde residió Hasta 1914 En el que Como consecuencia De la revolución Que se desató Tuvo que refugiarse en Cuba Convirtiéndose En misionero de leprosos Al trasladarse El lazareto Al pueblo del rincón En 1917 La familia Que donó los terrenos Y parte de las edificaciones Construyó una iglesia Dentro del hospital Y el padre Apolinar Fue designado capellán Ocupando oficialmente Este puesto Desde 1919 Tal fue su fama De santidad Que en julio De 1946 El cardenal Arteaga Le visitó en el lazareto Para comunicarle Que Pío XII Le había nombrado Camarero secretario De su santidad Condecorándole En 1947 El gobierno cubano Con la orden De Carlos Finlay En el grado de caballero No por vivir Tan distante Se olvidó de sus orígenes Construyendo en su pueblo natal Una bella escuela Que llevaba su nombre Mejorando con continuos arreglos La iglesia Y la escuela parroquial Donde aprendió Sus primeras letras Y atendiendo Las necesidades De las familias Más pobres de su aldea Tampoco se olvidó Del seminario burgalés Costeando De su propio bolsillo Numerosas becas Dotándole De una magnífica instalación De altavoces Y de una preciosa custodia Además Realizó muchas donaciones Para monjas de clausura Y sacerdotes Necesitados burgaleses En el seminario De misiones extranjeras Creó una beca Y donó 5.000 pesetas Para una celda O habitación Las hermanas de la caridad Le debían a su generosidad La construcción De una residencia Para religiones enfermas En Madruga Cuba Por lo que la misión De los padres paules Le premió Con la distinción Que concedía A sus benefactores Denominada La carta de hermandad De la congregación También La organización De propaganda FIDE Le concedió Un título honorífico Además Era el único sacerdote En Cuba Que había merecido La distinción De santo padre Denominada Cruz pro eclesia Et pontífice Bueno Pues la verdad Es que Las noticias Relacionadas Con Con el mundo Religioso Eran Eran muchas En esa época También Sí Eran muchas Pero de todas maneras Yo he escogido Las que reflejaban Precisamente A gente de mérito Gente que tenía Por su carisma Por sus inquietudes Sobresalían De la media Y bueno Pues es bueno Traerles Recordarles Porque quizás A veces El olvido Es terrible Para Para no Para Para no No imitar Hoy Las buenas Las buenas cosas Y las buenas gestas Que hicieron los mayores Entonces Ese olvido Nos impide Poder ser como ellos Y recordarles Pues es un poco Infundir también El ánimo En la gente De que si ellos pudieron En tiempos tan difíciles Hacer tantas cosas Hoy que Parece que todo es más fácil Para Para muchos de nosotros También Tendríamos que dar Pasos En ese sentido Pues profesor Que se cumpla Tu palabra También Burgos Hoy como ayer Repasando Es en 1952 Burgos Hoy como ayer Gracias profesor Manuel Cámara Escuchas Echando la mañana Con Jesús García Bueno En Radio Evolución Burgos Manolo Ponme un Rivera Espera, espera Ahora mismo ¿Qué Rivera te pongo? ¿Cómo que cuál me pones? El mío El mejor Balnogal Tú sí que sabes Para alternar Lo mejor Es un Balnogal Tinto Balnogal Bodegas y viñedos De Julio Miñón y Familia Con la denominación De origen Rivera del Duero Saborea el trabajo Bien hecho Visítanos en la web Bodegasrobeal.com ¿Necesitas un lugar Donde relajarte Y equilibrar tu cuerpo Y tu mente? Un sitio donde te ayudemos A resaltar tu propia belleza Date un respiro Y acércate a Balnea Balnea Centro Estético Sanitario Y de Masajes En calle Molinillo 18 947 20 61 56 Encuentra la casa de tus sueños Con Inmobiliaria San Pablo Su profesionalidad Sus más de 10 años en el sector Y sobre todo La satisfacción de sus clientes Hacen de Inmobiliaria San Pablo Una referencia En el servicio integral de compraventa O alquiler de todo tipo de inmuebles No pierdas la ocasión Y si buscas piso Naves o locales Consultanos Inmobiliaria San Pablo Avenida de la Paz 9 Teléfono 947 21 71 16 Celebra con nosotros En Salas de los Infantes Los días 10 y 11 de junio El fin de semana 7 y Una fiesta de leyenda Talleres Juegos infantiles Mercado Zancudos y malabares Lucha medieval Y desfile con los 7 infantes a caballo Y el sábado 10 de junio A las 10 de la noche Al aire libre Estreno de la ópera rock 7i Venta de entradas en el Museo de Dinosaurios De Salas de los Infantes Vive con nosotros la leyenda Que no te lo cuenten El buen tiempo llama a tu puerta Este es el momento para renovar tu hogar En Global Color tenemos grandes ofertas en pintura Pintura plástica bote 5 kilos por 5,95 euros Kit de cubeta, rejilla, rodillo y alargo Todo 9,95 euros Pintura antimanchas ultra red 6,4 kilos 26,95 euros En papel pintado Regalo de un kit de empapelar por la compra de dos rollos También manualidades, suelos adhesivos A los mejores precios Más información en globalcolor.es Que te quedes tirado con el coche en una carretera desierta Y te recoja la mujer de tu vida en un descapotable Eso... Eso solo pasa en las películas Si te quedas tirado ¿Quién te recoge es el de la grúa? Antes de jugar a las películas Trae tu coche a Ford Motorcraft Por solo 109 euros tienes un completo mantenimiento Y hasta el 30 de junio Aprovechate de nuestros descuentos Ford Motorcraft Un servicio de competición a un precio para ti Te lo dice Lobato Te esperamos en Autocid Tu servicio oficial Ford en Burgos Carretera Madrid-Irún, kilómetro 234 En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez Pero en tu declaración de la renta Sí puedes marcar las dos X La de la iglesia y la de fines sociales Y el 0,7% va íntegro a cada casilla Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta O marca las dos Programa por tantos Diviértete y disfruta con las actividades de verano De la Fundación Caja Círculo Campamentos urbanos y campus de fútbol En el Centro Educativo Círculo Católico de Burgos Más información en la página web fundacioncajacirculo.es Y en las oficinas de Fundación Caja Círculo En Plaza España, número 3 Las 11 y 33 minutos de esta mañanita de miércoles Escuchas Echando la Mañana Con Jesús García Bueno En Radio Evolución Burgos Y acercándonos a los 17 graditos Pero bueno, a solillo Que todavía está un poco fresquito ahí Pero el cielo totalmente azul radiante Estupendo para esta mañana del 7 de junio Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM Pues te saludamos ya, Josefina Buenos días, ¿cómo estás? Pues bien estoy Es nuestra abuela poeta de Radio Evolución Como el tiempo Sí, ya hoy te vemos mejor Estoy de verano Mejor carilla que el otro día Que el otro día venías un poco pochita Sí, bueno Pero ya se ha pasado Son cosas que vienen y se van O sea que ya estás un poco mejor entonces Sí, sí Ya estamos preparadas Hay que estar para las fiestas Todo lo que viene Uy, todo lo que viene, sí ¿Estáis preparadas o no? Pues alguna cosita ya tenemos De momento este viernes ya vamos al teatro ¿Este viernes qué teatro hay? Sí, hay una compañía del Teatro Municipal de Burgos Ah, bueno, sí De la Escuela Municipal de Teatro Pues ya tenemos entradas para el viernes Y luego también hemos cogido de momento para una La orquesta de cámara de Santa Cecilia El día 25 Con María Triana Que yo estuve en una ocasión Con esta misma orquesta Y con María Triana Que baila Yo no sé si es burgalesa El caso es que no lo sé Bueno, el caso es que baila Al son de la orquesta Yo lo estuve viendo hace un tiempo Y me encantó Así que he dicho Bueno, y ahora tenemos Es que ayer Cuando fuimos a sacar las entradas Claro, como Vamos Ayer, por ejemplo, fuimos tres Pero yo saco para una Otra saca para su cuñada Y no sé qué Claro, llevaba dinero Pero cuando fuimos a coger las cosas de papá y mamá Que es el día Va a estar 31 de junio 30 de junio y 1 de julio En el principal Y es allá ¿De quién es? ¿Con quién está? De Antonio de Paso De Antonio Paso eso ¿Cómo es este? Este de Alfonso Paso Alfonso Paso Alfonso Paso, sí Eso Tú ya estabas con Antonio Buero Vallejo Bueno Y esta obra de cosas de papá y mamá Estuvo anunciada el año pasado Pero luego pasó algo con alguna de las actrices Tuvo algún percance de alguna operación Y se suspendió Y se ve que viene en este año Una de ellas es ya la veterana Que fue mujer de Carlos Arrañaga Ayer me acordaba del nombre Hoy ya no me acuerdo Que ya tiene 70 Y luego también esta otra Que son dos hermanas Marta Bueno Que es una compañía que viene de Madrid Y esa claro Cuesta 25 euros Y ayer Pues para una Para otra Ya no nos llegaba para ese Y dijimos Bueno Como son las fiestas Pues vamos a decir Pues vamos a ir también A ver esa Porque ya que nos viene una compañía Con estos artistas Claro Y tendremos que ir hoy Porque ayer ya no nos llegaba el dinero Porque como Sacas para la amiga La otra para dos Para su hija Y dijimos Bueno pues ya vendremos mañana Porque ya que son las fiestas Claro Vamos a gastar un poco de la paga Que de momento Dicen que hay De momento Para este año Ya veremos Ya veremos Andan ahí un poco Un poco Larris Bueno pues entonces ya Con esas cosas Nos vamos a la poesía Que como seguimos en el 75 aniversario Del gran poeta Miguel Hernández Es que como escribía este hombre Habiendo No teniendo Como dice Su vida Su biografía Sin estudios Y que cosas llegó a escribir Y dice aquí En esta antología Que tengo yo de él Siempre se puede decir La primera palabra En torno a un poeta Pero nunca se puede decir La última Poco se sabía De Miguel Hernández Antes de la guerra civil Mucho se sabe ya hoy Cuando una extensa biografía Ha reunido estudios Y análisis Sobre su vida Y sobre su obra Una vida Y una obra Desarrolladas En breve ciclo Miguel comenzó A publicar A los 20 años Y murió a los 31 De suerte Que solo ocupa Una década Su intensa aventura lírica Bueno Ya Dije En una ocasión Hace un par de meses Que nació El 30 de octubre De 1910 En Orihuela Y bueno Asistió a las escuelas Del Ave Mare Y al colegio De Santo Domingo Y a los 14 años Se retiró Porque su padre Le necesitaba Que le ayudase En el cuidado Del rebaño Y de repartir La leche Y ahora vamos Con su poesía Este primero Se titula El silbo De las ligaduras ¿Cuándo aceptarás Llego al rigor De la rienda? ¿Cuándo Pájaro pinto A picotazo limpio Romperás tiranías De jaulas Y de ligas Que te hacen Imposibles Los vuelos Más insignes Y el árbol Más oculto Para el amor Más puro? ¿Cuándo Serás cometa Para función De estrella Libre por fin Del hilo Cruel Del otro albedrío? ¿Cuándo Dejarás Árbol De sostener Buey manso El yugo Que te imponen Clima Raíces Hombres Para crecer Atento Solo al silbo Del cielo ¿Cuándo Pájaro Llego a ¿Cuándo ¿Cuándo Cometa? Ay ¿Cuándo ¿Cuándo Árbol? Ay ¿Cuándo 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 Cuando Mi Cuerpo Vague Hay Asunto Ya del Aire? Y esta otra poesía Que es conocida Porque ha sido cantada Pero que Claro, no habrá sido cantada En su conjunto Porque es un poquito Más larga Y es la que se titula Aceituneros Andaluces De Jaén Aceituneros Altivos Decidme En el alma ¿Quién? ¿Quién Levantó Los olivos? No los levantó La nada Ni el dinero Ni el señor Sino la tierra Callada El trabajo Y el sudor Unidos Al agua Pura Y a los planetas Unidos Los tres Dieron la hermosura De los troncos Retorcidos Levántate Olivo Cano Dijeron Al pie Del viento Y el olivo Alzó una mano Poderosa De cimiento Andaluces De Jaén Aceituneros Altivo Decidme En el alma ¿Quién Amamantó Los olivos? Vuestra sangre Vuestra vida No la del explotador Que se enriqueció En la herida Generosa Del sudor No la del Terrateniente Que os sepultó En la pobreza Que os pisoteó La frente Que os redujo La cabeza Árboles Que vuestro afán Consagró Al centro Del día Eran Principio De un pan Que sólo El otro Comía Cuántos Siglos De aceituna Los pies Y las manos Presos Sol a sol Y luna Y luna Pesan Sobre Vuestros Huesos Andaluces De Jaén Aceituneros Altivos Pregunta Mi alma ¿De quién? ¿De quién Son estos Olivos? Jaén Levántate Brava Sobre tus Piedras Lunares No 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 Vaya Cris Crispadamente Al hombre ¿Qué abismo Entre el olivo Y el hombre Se descubre? El animal Que canta El animal Que puede Llorar Y echar raíces Rememoró Sus garras Garras Que revestía La suavidad Y flores Pero que Al fin Desnuda En toda Su crueldad Crepitan En mis manos Aparta De ellas Hijo Estoy dispuesto A hundirlas Dispuesto A proyectarlas Sobre tu Carne leve He regresado Al tigre Aparta O te destrozo Hoy El amor Es muerte Y el hombre Acecha Al hombre Y es que Siempre el hombre Acecha al hombre Desde siempre ¿Verdad? Y hoy mira Cómo estamos Que nos van a Que no hay más Que estos tantos Problemas En tantos Esto no nos lleva A nada bueno Bueno Habrá que mirar Un poco Con esperanza Esta frase Este último verso Y el hombre Acecha al hombre Digo es que así estamos Acechados Claro que sí En fin Pues Josefina Muchísimas gracias Y bueno Pues hasta el próximo Miércoles Ya te contaré Un poquito Me parece Se titula algo Del hueso de la aceituna Me parece La del viernes La de la compañía Del teatro De aquí municipal Creo que ese es El hueso de la aceituna Sí, sí Se titula así Y además Una amiga mía Actual Claro Conocerás A gente de la compañía Claro Y bueno Pues así vamos a ver Si celebramos un poquito Las fiestas Mientras Mientras se puede Hay que aprovechar Josefina Nuestra abuela poeta Gracias De nada Y hasta el próximo día Aquí Radio Evolución Burgos 103.7 FM Neumáticos Neumáticos 6 8 3 38 30 22 Doctor, doctor Me persiguen Las veo por todas partes No puedo quitarmelas De la cabeza ¿Qué puedo hacer? Tranquila Bébaselas Y problema resuelto En restaurante Gambrinus Ahora Prueba la caña Bien tirada Acompañada De una rica tosta De jamón ibérico En nuestro amplio comedor Degustará todos los días El menú variado Y los fines de semana El menú especial Un clásico en Burgos En Gambrinus Comes bien Y lo sabes Cervecería Restaurante Gambrinus Avenida Cantabria 51 Construcciones y reformas Da Silva Reformas comerciales Rehabilitación E interiores De viviendas Mantenimiento De empresas Y comunidades Nuestro equipo De profesionales Le asesorará Planificando Y dirigiendo Azurre